Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ante todo, vaya vergüenza de arbitraje, vaya vergüenza. Dos penaltis que no los son para nada y el tercero obviamente es penalti del Englet, que no tiene nivel Barça y que lo van a vender en verano. Levante 2, Barcelona 3. Vaya partidazo de los chavales. Hoy he visto el Barça que está dejando la sangre en el césped. Hoy he visto un Barça que deja la piel y el alma en el campo. Estoy orgulloso de ser del Barcelona y de este escudo con este partidazo remando contra viento y marea y contra injusticias arbitrales y aún así hemos ganado ese partido amigos culés. Este partido puede valer una liga perfectamente. Atención noticia bomba de última hora, se acaba de confirmar una de las peores noticias para el Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi piensa que el equipo tiene un bajón. Xavi ve que el Barcelona ya le está costando sacar los partidos, que hay un bajón físico tremendo y Xavi está muy preocupado. Pero aún así Xavi cree que este equipo puede ganar la liga y va a ganar la Europa League. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas hasta el final. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!